Está por teléfono precisamente nuestro compañero Martín Reinalda, que ha estado toda la tarde trabajando en el lugar. Martín. Daniel, Julio, ¿cómo les va? Buenas noches para vos, para todos. Y la verdad que sí, está muy, muy complicado. Es más, les pregunto, ¿estamos llegando bien? Porque la verdad es que la señal en donde estamos ahora, bueno, me quedo tranquilo entonces. Estamos en Caminaga, para aquellos que no se ubican, a 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Y venimos recorriendo toda la zona, no solamente aquí, sino San José, la dormida, estuvimos en Chulticañada. Bueno, la verdad el panorama es desolador. Ustedes podrían ver algunas de las imágenes que les enviamos, con lo poco de señal que íbamos adquiriendo. Y la verdad que es un panorama desolador, porque ahora, por ejemplo, en Caminaga estamos prácticamente rodeos de llamas. Es así, Diego Concha, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Es así? Digamos, estamos rodeos de llamas. Sí, ha sido una jornada muy complicada, lamentablemente, para lo que es, sobre todo, el interfase y el riesgo para el pueblo de Caminaga, como así también lo que el San Pedro Nord tiene actividad todavía, hasta ahora, porque prácticamente se viene trabajando quinto o diez, que vienen trabajando contra las llamas, pero hasta apuntarme en Caminaga llegó y la verdad que preocupó mucho, ¿no? Sí, Caminaga, de los cinco días, tres días, ha tenido problemas para los que denominamos interfase, este riesgo para las viviendas, para la población, hoy realmente estuvo prácticamente adentro del pueblo del fuego, hubo que evacuar gente, muchos auto evacuados. Por suerte, el relevamiento que se ha hecho hasta ahora, ya es de noche, han caído como cuarenta postes de teñido eléctrico, no hay nada de luz, quedan evacuados. Y bueno, nosotros se auto evacuaron unas cuarenta personas, acá en el hospital, o en el dispensario, hubo veinte evacuados, hubo que asistir a personas por nerviosismo, por crisis, muchos problemas con el humo, muchos problemas respiratorios, pero gracias a Dios y el relevamiento que hemos hecho previo, no tenemos ninguna vivienda afectada al momento. Ninguna vivienda, sí, se veía campos, animales, sí, obviamente, es toda una zona de mucho monte, mucha superficie afectada, indudablemente que animales también. Mañana con las luces del día vamos a ver cuánto realmente es lo que ha afectado a lo que es animales en la zona. Y el mismo operativo que tenemos armado aquí, lo tenemos en San Pedro Norte, que pasó algo similar, el fuego llegó a este pueblo. Entre los dos incendios teníamos seis aviones hidrantes trabajando, haciendo aplicaciones. Allá también tenemos el mismo recurso de gente que tenemos acá encaminada. La gente hubo que evacuada por algunas horas en lo que es la escuela de San Pedro Norte. Una vez que pasó el humo, la gente ya fue retornando nuevamente a sus hogares y ahora estamos armando todo el operativo y el dispositivo para la madrugada. Bueno, imagino que les queda mucho trabajo. Sí, hoy mucho viento del norte, una temperatura prácticamente 27 grados y para madrugada prevemos una rotación importante del viento a sur, así que eso nos puede traer alguna otra complicación. Por eso la reunión que teníamos recién con todas las fuerzas que están interviniendo y trabajando en el operativo para que tengamos tu mecanismo asaltado para lo que puede pasar la madrugada. Ahora hay que decirlo, ha frenado un poco el viento. Ahora está totalmente calmo de lo que estaba hace dos horas atrás, que realmente fue muy, muy complicado. La visibilidad prácticamente era nulo por el denso humo que había sobre toda la población, pero bueno, ahora está mucho más tranquilo y nos da tiempo de podernos organizar para las próximas horas. Pero lo que dijo usted que era lo más preocupante, no está a las puertas del pueblo, o sea, por ahora, digo, todos los alrededores del pueblo se quemaron prácticamente. Alrededor del pueblo, de todo lo que es Camiñaga, prácticamente se quemó todo, así que no podría haber reinicio en teoría. Tenemos un lugar hacia lo que es un caserío de unas 10, 12 casas, que si rota el viento, lo que es el blanco izquierdo, podría traer alguna complicación. Por eso estamos preparándonos para lo que pudiera llegar a ocurrir, para rápidamente dar una respuesta. Relevamiento de hectáreas que no es que nuevamente. No, sería irresponsable de mi parte hablar de superficie cuando estamos con unos incendios que se está trabajando minuto a minuto, es muy dinámico, y todavía tenemos para varios días más de trabajo en toda la zona. Concha, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, compañeros, la verdad, la verdad les tengo que describir por lo menos parte de lo que decía Diego Concha recién. Uno, estamos en un pueblo a oscuras. Han caído, imagínense, en un pueblo de 300 habitantes, 40 postes. O sea, está totalmente oscuro, no hay señal, no hay luz. Y para donde uno mire, se ve el color rojizo de las llamas que siguen en zonas aledañas, a Caminiaga, donde estamos, ubicados en este momento, y San Pedro Norte. Como decía recién el director de Defensa Civil de la provincia, hay trabajo para toda la noche y para la jornada de mañana y sobre todo por esta rotación de viento, pero la verdad es que los kilómetros que hemos recorrido nos dan la pauta de que se está quemando, y mucho, y se puede seguir quemando porque no hay quien lo pare en este momento al fuego. Viento, se ha parado un poquito y sequía total. Combinación peligrosísima para lo que es incendios. En la crónica de medianoche vamos a ampliar más la información con todas las notas y ya los audiovisores para que tengan ustedes una información más completa. Ustedes, compañeros. Muchas gracias Martín Reinaldi, excelente trabajo en el norte cordobés. Insistimos con la cámara de Flavio Catania acercándonos la información de último momento y recordamos Caminiaga, un pueblo totalmente oscuras a partir de la caída de los postes. Más de 40 postes de luz, por supuesto.